Deja volar tu imaginación con grido y disfruta lo que quieras. Una combinación de sabores todos los días. Sí, bueno, en realidad esto es una exhibición para mostrar un poco el trabajo que venimos haciendo a principio de año. Obviamente hubo, bueno, como saben todos, con la situación que estamos viviendo, hubo falencias con respecto a las restricciones y toda esa cuestión. Pero bueno, pudimos remontar ahora en estos meses que se pudo habilitar. Así que bueno, gracias a la municipalidad que nos autorizó para, bueno, obviamente estar con público presente. Así que para nosotros es algo muy positivo porque venimos trabajando de principio de año. Y mostrar un poco el trabajo de las niñas que vienen haciéndolo. Y bueno, obviamente con el apoyo de los padres del club, que para mí es muy primordial. Joaquín, ¿con cuántas alumnas estás trabajando? Sí, bueno, ahora estamos con 35 alumnas. Es cierto, tuvimos casi 40 a principio de año. Pero como vuelvo a reiterar, el tema esto de las restricciones pudo frenar un poco. Pero para nosotros, dada la situación que vivimos hoy en día, es muy numeroso. Y también por la capacidad de habitante que tiene la villa, para nosotros es algo muy numeroso. Y eso es muy positivo, obviamente. ¿Cómo va a ser el espectáculo? Bueno, nosotros ahora vamos a hacer corios grupales. Vamos a mostrar un poco de corios solistas. Que bueno, eso también quiero comentarle. Tenemos la posibilidad de que la semana próxima un grupo de competencia van a integrar la Federación Coro de Patín. Y bueno, así que vamos a mostrar esta tarea que venimos haciendo con corios solistas. Y a la vez, trabajando con el grupo inicial, con corios grupales. Que eso también es algo muy motivador para la familia, los papás, obviamente. Bueno, una buena noticia también para la gente del Tío. Porque vas a trabajar en... ya estás trabajando en el Trebo, ¿no? Sí, bueno, así que tuve la posibilidad, hará dos semanas que comencé ahí. Obviamente es algo nuevo, que como también pasó hace dos años atrás, se frenó por la pandemia. Así que estamos iniciando de a poco, reiniciando la actividad. Así que bueno, para mí es un honor y gracias al Club Trebo, el que me recibió muy bien. Así que bueno, también de a poco, arrancando. Bueno, felicitaciones. ¿Algo más que quieras agregar? No, bueno, siempre agradecer siempre a la Municipalidad de Villa Concepción, que siempre tenemos el apoyo de ellos. Al Club especialmente, que nos brinda las instalaciones. Siempre están predispuestos. Y obviamente a los papás, ¿no? Que son los que pechan en esta actividad que, como si vuelvo a reiterar, fue una actividad muy castigada en la pandemia. Y la verdad que sin el apoyo de ellos no hubiese sido posible esto, obviamente.